Estoy haciendo una línea aquí, a ver si por acá me vieron, para comprar papel del baño. Yo no sabía, vi que traían papel y vine, pero resulta que tengo que hacer una línea, fila, y ahí está el papel, en la Target. Ay, increíble. Dígame. Oh. Aquí me han dado mi papel, estaba haciendo la línea, y mejor cambié, había agarrado otra marca, y lo cambié por este. Pero, estoy impresionada, de cómo está todo ahorita, haciendo línea, para agarrar la línea. Y aquí llevo el papel, increíble, no sabía. Y todo esto, el área de aquí está vacío. De paso, después de esto, les muestro poquitos tazas que hay aquí, en la tienda. Miren qué bonitas esas, tienen letras y todo. Me están temblando las manos, amigos, no pueden creerlo de que, no quiero asustar a nadie. Pero sí, esto es de, no sé, de ver y estarlo viviendo para no creerlo. Para creerlo, mejor dicho. Y ocupo unos tenedores, por cierto, aquí hay, voy a agarrar. Miren estos qué bonitos, pero nomás voy a agarrar tres de estos, porque no sé si los niños lo tiran a la basura o qué pasa, pero se me desaparecen. Ay, a ver cómo sale este video, volteado el teléfono. Yo creo que va a salir una parte para arriba y una para abajo, pero ojalá que no, porque la cámara se gira. Y voy a agarrar estas tres, hace, no, uno setenta y nueve, creo cada cuchara, y uno veintinueve. Y voy a agarrar dos chiquitas, dos grandes, dos tenedores. En realidad no, no tengo muchas cucharas, se desaparecen. Y el área del jabón, casi está igual, donde están los productos íntimos, también casi no hay. Todavía está ya la línea para el papel. Y yo ya me voy. Una línea para que me den un rollo de toallitas de cloro, pero de las de bote. ¿Puedo tomar uno? Sí. Gracias. ¿Lista? Ya me lo dieron. Uno por persona. Si es uno por persona. Uno por el que se ve. Gracias. Y ya, me agarré uno de estos botes de Lysol. Que también los están vendiendo, los están vendiendo, los están dando uno, un paquete por persona o un bote. Aquí llevo el papel. Suerte. Yo creo que tú es suerte. Mientras Pavo les muestro aquí el maquillaje mío. Y estoy por aquí pagando. Por ahí no, mira. Ahí voy. Falta esto. Voy a pasar esto. Ya me voy. Y ahora voy a poner este billetito aquí. Para pagar. Ah, no. Pero me lo tengo que puchar aquí. A ver. A ver. No sé de aquí. A ver. A ver. Ya lo puedo poner aquí. Soy nueve en esto. No le puedo poner el dinero. Gracias. Ay Dios. Es muy avanzado esto para mí, creo. Pero es fácil. Nomás no le pongo interés. Sí. 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 Recibo. ¿Cuánto está el papel? Miren. Ahorita me voy porque aquí no están estériles. A ver. Aquí les muestro a cuánto está el papel. Por ahí se ve. Sí se ve. Esto se ve oscuro. Allá. ¿Cómo está? Sí se ve. Creo que está. A ocho. Por aquí. Ocho noventa y nueve. Les muestro el día. Cómo está por acá. Ya salí. De la tienda. Ok. Estaba nerviosa. Estaba temblando. Sí me miraré. Creo que sí me miro. Porque. No podía creer que tenía que hacer una línea. Para el papel del baño. Pero bien. Aquí ya lo agarré. Y lo llevo. Y ya me voy. Voy a la lavada. Aquí tengo costales de ropa. Se ve oscuro esto. No sé por qué. Tengo dos. Y déjenles muestro adelante. A lavar voy a lavar. Miren. También. Toda esta ropa. Ahí tengo una canasta. Aquí tengo otra. Y así es que voy a la lavada. Después de comprar papel. Después de hacer. La línea. Es que no podía andar tanta gente afuera. Sí hay poquita. Bueno yo miro poquita. No deberían. Pero sí. Sí miro. Gracias.